Yo soy Francisco Puña y Carlos y vamos a hablar acerca de circulación mayor y menor del corazón. Bien, empezamos hablando del corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio encargado de bombear sangre a todo el organismo. Está ubicado topográficamente en el mediasino medio, que pertenece al mediasino inferior que se encuentra dentro de la cavidad torácica. El corazón tiene forma de pirámide trunca o invertida. Quiere decir que la base está superior y el vértice o punta se va a encontrar inferior. El corazón a su vez tiene cuatro cavidades, dos superiores y dos inferiores. Las superiores denominadas aurículas, tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda y las inferiores ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. A su vez, estas cavidades van a estar divididas por surcos o tabiques. Empezamos mencionando que las aurículas de los ventrículos van a estar divididas por un surco coronario o también denominado surco auriculo-ventricular o tabique auriculo-ventricular. Mientras que las aurículas y los ventrículos derecho van a estar divididos de los izquierdos por dos tabiques. El tabique interauricular, que divide ambas aurículas, y el tabique surco interventricular, que va a dividir ambos ventrículos. Ahora definamos qué significa circulación mayor y circulación menor. Pues bien, la circulación mayor va a ser aquella circulación periférica. Es decir, la circulación que comprende desde la salida de la sangre oxigenada o rica en oxígeno desde el corazón a través de la arteria aorta, que irriga a todos los mismos, a cada una de las partes del cuerpo, y que regresa como sangre desoxigenada específicamente a la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior. Todo ese sistema, desde la salida de la sangre oxigenada al corazón y regreso como sangre desoxigenada a este corazón también, se denomina circulación mayor. La circulación menor está comprendida desde la salida de la sangre desoxigenada del corazón hacia los pulmones y el retorno de esta ya oxigenada después del proceso de hematosis, que recordemos que hematosis hace referencia a la oxigenación de la sangre a nivel de los sabedores. Ok, entonces, volviendo al tema, la circulación menor vendría a ser el proceso de salida de sangre desoxigenada desde el corazón, la oxigenación a nivel alveolar de la sangre y el retorno de esta misma sangre hacia el corazón para después ser bombeada a todo el organismo a nivel de la arteria aorta. Este proceso, este recorrido de la sangre desoxigenada del corazón a los pulmones se oxigena y de los pulmones al corazón retorna como sangre desoxigenada, a este proceso se le conoce como circulación menor. Entonces empezamos ya hablando de todo el circuito como tal. Empieza la sangre desoxigenada retornando de todo el organismo a la aurícula derecha a través de dos grandes venas. Empezamos mencionando la vena cava superior, la cual retorna a la sangre venosa desde cabeza, cuello, miembros superiores y a su vez del tórax. Y también tenemos a la vena cava inferior, la cual trae la sangre desoxigenada desde los miembros inferiores, de los órganos genitales y del abdomen. Recordemos también que a la aurícula derecha no solo drena la vena cava superior y la vena cava inferior. A la aurícula derecha también drena el seno coronario, la cual retorna toda la sangre venosa, la sangre desoxigenada luego de la irrigación que se da al corazón como tal. Recordemos también que tenemos válvulas. Cada una de estas venas tiene válvulas. ¿Por qué? Porque la sangre llega al corazón, pero estas válvulas impiden que esa sangre retorne. Solamente hay una diferencia entre estas venas, la cual no tiene válvulas y la vamos a especificar. La vena cava inferior posee una válvula denominada válvula de obstáculo. El seno coronario posee una válvula denominada válvula de besio. A diferencia de esto, la vena cava superior no tiene válvulas. ¿Por qué no tiene válvulas? Porque la vena cava superior tiene a su favor la gravedad, la cual impide que esta sangre venosa retorne a su lugar de origen. En este caso, la vena cava superior es la que no tiene válvulas. Bien, seguimos el proceso de la sangre desoxigenada que llega a la aurícula derecha. Esta sangre desoxigenada desciende de la aurícula derecha al ventrículo derecho atravesando el tabique osurco coronario o tabique auriculomentricular a través de una válvula. Esta válvula se le conoce como válvula tricuspide. ¿Por qué tricuspide? Pues porque tiene tres válvulas. Una válvula anterior, una válvula posterior y una válvula septal, la cual tiene contacto directo con la parte medial o la cavidad medial del corazón. Entonces, tenemos la sangre desoxigenada que descendió al ventrículo derecho. Por un impulso cardíaco, el corazón va a producir un movimiento el cual se denomina sístole. A esta sístole, o bueno, la sístole lo que va a hacer es impulsar la sangre desoxigenada que se encuentra en el ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar para después ramificarse en las arterias pulmonares tanto derecha como izquierda y que se pueda realizar el proceso de hematosis a nivel pulmonar. Esa sangre pasa desde el ventrículo derecho al tronco pulmonar a través de una válvula. Esta válvula es la válvula pulmonar. Pero acá surge la gran duda. ¿Por qué? Acá vemos una vena azul y acá vemos una arteria que también es azul. En la circulación mayor a las venas se pueden pintar o se ubican como azules mientras que las arterias como rojas. Eso es lo que nosotros hemos aprendido desde pequeños. Pero en la circulación menor la cosa cambia. En la circulación menor a las arterias se le pintan o se le ubican como... Bueno, se les menciona como de color azul mientras que las venas de color rojo. ¿Esto por qué? Porque esta arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada. Por esto, al subir sangre desoxigenada se le pinta de color azul por el déficit de oxígeno que puede tener esa sangre. Por esto es que la arteria se encuentra de color azul. Bien, la sangre ya desoxigenada sale del corazón a través del tronco pulmonar, se ramifica en las arterias pulmonares tanto derecha como izquierda y a nivel de los pulmones ya se realiza la hematosis. Bien, esa sanguía oxigenada en los pulmones retorna al corazón a través de cuatro venas. Estas venas se les conocen como venas pulmonares. Tenemos dos venas pulmonares derechas y dos venas pulmonares izquierdas, tanto superiores como inferiores. Estas cuatro venas pulmonares van a desembocar en la aurícula izquierda. Ok, acá podemos apreciar las venas pulmonares izquierdas, tanto superior como inferior, y las venas pulmonares derechas, tanto superior como inferior, que terminan desembocando en la aurícula izquierda. Esa sanguía desoxigenada se encuentra en la aurícula izquierda y desciende al ventrículo izquierdo a través de una válvula. Esta válvula se le conoce como válvula bicuspide o también denominada válvula mitral. Bien, con sus dos válvulas, una válvula anterior y una válvula posterior. Ahora, la sanguía rica en oxígeno se encuentra en el ventrículo izquierdo lista para ser bombeada a todo el organismo. Bien, esta sangre, para que llegue a ser bombeada a todo el organismo, va a tener que ser expulsada del corazón a través del movimiento cardíaco. Este movimiento tenemos de nuevo a la sístole. ¿Por qué? Porque la sístole hace la contracción del músculo cardíaco haciendo dos cosas. Uno, que en el ventrículo derecho la sangre desoxigenada ascienda a los pulmones y que al mismo tiempo la sangre que ya se encuentra rica en oxígeno en el ventrículo izquierdo, pues ascienda a la arteria aorta para que se pueda realizar la circulación periférica. ¿Y a qué conocemos como diástole? Bien, diástole sería el proceso de llenado de la sangre, en este caso la sangre desoxigenada, a la aurícula derecha y también en el mismo momento el llenado de la sangre también oxigenada, pero en la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué pasa en los procesos de sístole? Pues en sístole se pasa la contracción del músculo cardíaco, la cual se bombea en el ventrículo derecho, la sangre desoxigenada a las arterias pulmonares. Y al mismo tiempo la sangre ya oxigenada que se encuentra en el ventrículo izquierdo, pues es bombeada a la arteria aorta para su circulación periférica. Bien, espero les haya gustado este video. Si fue así, regálanos una manito arriba.